Muy buenas gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Iberican y hoy os traigo un capítulo más de la serie Resident Evil 2, el remake, con Claire, por supuesto. Vale, si os acordáis, en el último capítulo habíamos conseguido la llave electrónica USB de la sala de los Stars, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Si Tyran nos deja, subiremos por estas escaleras para coger las granadas, por este pasillo, más granadas y oficina de los Stars. Más granadas todavía, no sé si nos va a entrar todo, y a abrir la armería que hay aquí, ¿vale? Después ya intentaré venir por aquí, si no aparece Tyran, a la sala de espera y a la biblioteca, ¿vale? Y poco más. Empezar a buscar ya por este ala, ¿vale? Bueno, vamos a ello. A ver dónde está este tío, que se le oye bastante cerca. Vamos a asomarnos. Espero que esté por abajo. Ya sabéis que si no queréis que os detecte, no tenéis que correr. Vale, vamos allá. Cogemos las granadas. Vale, de momento no tenemos problema de espacio. Como veis esta zona se ha quedado ya en azul, porque ya no hay nada más que recoger. Y a ver si hay suerte y podemos llegar hasta la sala de los Stars. Vale, está ahí. Siempre me caza cuando me lo encuentro de frente. Yo no sé qué hago. Para adentro. Bueno, nos curamos. Creo que esta sala es una sala segura, ¿vale? Aquí no puede entrar Tyrant. Es como el cuarto oscuro de abajo. Vamos a recargar por lo que pueda pasar. Por aquí ya miramos. Sí. Vale. Parece que no nos dejamos nada. Y vamos a desbloquear la armería. Vale. Vale, puerta abierta. Y fijaos lo que hay aquí. Con Leon era la Magnum. Y con Claire es el subfusil. El MQ-11. Vale. Ya tenemos las cuatro armas. Y esta carta es la que escribe Chris. El hermano de Claire, ¿vale? Chris nunca hablaría así. Aunque supuestamente por el comentario que acaba de hacer, no sé yo si será de su hermano en verdad. No os olvidéis de volver a recoger el pincho. Sabéis que para más adelante os puede venir bien. Vale, esto ya lo tenemos limpio. A ver este tío, ¿dónde es que está? Se va. Vale, se va. Perfecto porque... Nos viene genial ir por aquí. Voy a ir con la pistolilla por si acaso. Vale, este medallón no lo teníamos. Y creo recordar que no teníamos ninguna pista. No. Vale. Es lo que nos falta. Entonces nada. A continuar. Ya volveremos. Vale, mi intención ahora es volver por aquí. Y a ver qué podemos encontrar. Si no, salida de emergencia. Volvemos a bajar por aquí. Recogemos lo que nos hemos dejado y nos bajaremos para el parking. A ver si por ahí somos capaces de encontrar alguna pista para desbloquear el medallón del unicornio. Vale. Pues nada, despacito y con buena letra. Que Tyran aún nos sigue. Vale, vamos a ver qué nos hemos dejado por aquí. Esta estaba... Vale, sí. Nos falta abrir esta caja fuerte que no sabemos la combinación. Por aquí, acordaos. Que estaba cortada. Qué susto me ha dado el tío. Bueno, pues va a venir Tyran en breves. Dios. Qué bueno. Que no se os olvide recargar las armas. Que luego pasa lo que pasa. Dios. A ver si lo dejo vendido, por lo menos. Pero no. Oh, pero qué. Me cae una hostia. Menudo cabrón. Fuf. Fuf. No puede ser. Se multiplican los problemas. Vale, ahora sí que se queda medio tonto Tyran por la granada esta aturdidora del zombie. ¿Vale? Joder, ya voy a tocar otra vez. Es que... Madre que lo parió. Vale, voy a coger las tablas porque aquí quizás nos hagan falta. Recargamos. Y a ver qué nos hemos dejado por ahí. Vale. Voy a tapear esta ventana. Que nunca se sabe. Y... Por aquí nos hemos dejado algo también. Vamos a ver qué es. Vale, tiene el poli algo encima. Encima. Munición. Por de lujo. Además que es del otro revólver. Y como veis ya está limpio. No sé. Vale, aquí nos hemos dejado una plantita porque hemos salido corriendo. Pero... De momento aquí no podemos hacer más. La biblioteca. Nos falta la manivela para el gato. La estatua del unicornio. Nos faltan las pistas. Esta caja fuerte. No tenemos el código. Vale. Aquí... ¿Esto qué es? Vale. Cerradura con dial que tampoco lo tenemos. Aquí nos falta la tecla. Así que... Vamos a ir por el cuarto del vigilante. Cogemos el cuchillo que hay ahí. Y... Nos dirigimos hacia el parking. Y esto. Anda. Pues tenemos ahora mismo la combinación de... Del unicornio, ¿vale? Vamos, tenemos dos de las tres. Pero ya es poner estas dos y jugar con la otra. Vale. Y parte del mapa. Pues nada. Gente, a darse la vuelta otra vez. Y hacernos con el medallón del unicornio. Para abrir el pasadizo subterráneo. Nos va a tocar dar mucha vuelta. Pero ya sabéis cómo es esto. Y aquí está nuestro colega. Otra vez. Adiós. ¡Uy! Hay un spray ahí. Bueno, lo voy a marear y cojo el spray. Vale. Y aún nos quedaría sitio para... El medallón del unicornio. Que si no me equivoco, por aquí... Llegamos a él. Ojito, que se han levantado dos zombies más. A ver cómo era. Pareja y balanza, parece, ¿no? Pareja. Balanza. Nada. Aquí está. A la segunda. A la segunda. Oh. Oh. Ya están aquí. Venga, va. Vamos para hoy. Menos mal que hemos cogido el cuchillo. Pues nada. A poner el medallón. Y... Nos bajamos por el subterráneo. Luego podremos volver al parking, imagino. Así que... Sin pega. Lo usamos. Ya veis que se abre, como cuando lo hicimos con Leon. Y nada. Para adentro. Esto es una sala segura también, ¿vale? Aquí este tío no puede entrar. Fijaos. Se da la vuelta y se pira a casita. Vale, aquí tenemos más munición. ¿Qué más? Pólvora, que nos viene bien. Y de momento poco más. Vamos a reorganizar todo esto. Vale. Tenemos también munición del subfusil. La plantita la voy a guardar y voy a coger la munición del subfusil por lo que pudiera pasar. Vale. Y la pólvora de momento a guardar. Aunque no me acuerdo ya bien cómo iba la pólvora para Claire. Vale. Munición de pistola, dos de pólvora normal, granadas ácidas. Vale. Tal vez nos vendría bien hacer... De pistola, por lo que pueda pasar para los zombies normales. Vale, municionamos. Guardamos partida, como siempre os digo. No vaya a ser que nos den un susto algún día. Y a ver que nos encontramos ahora por aquí. Ya sabéis que bajando por aquí es donde Leon se encuentra a Birkin por primera vez. Pero no sé si ahora yendo con Claire ocurrirá lo mismo o no. Puede ser que sí y tengamos que derrotarlo otra vez. O puede ser que no. No lo sé. De momento esa puerta está abierta. Vale. Vamos a buscar por aquí primero. Granada, que nos viene de puta madre. Y piezas de arma, ¿vale? Lo que tenéis que hacer es examinar esto. Volverlo a convertir en placa. ¿Vale? Y ahora lo usáis aquí. Vale. Es un silenciador, parece. Sí. Para el subfusil. Para el subfusil. Ahí lo tenéis. Nos ocupa dos espacios ahora, pero... Mejorará en algo, imagino. Esta puerta está cerrada. Pues nada, ya sabéis lo que nos toca. Pasar por el territorio de Birkin. Bueno, hay alguien, pero... No parece Birkin. Parecían unos pasos normales de... De persona corriendo. Aún así, voy a ir con el lanzagranadas, por si acaso. No me fío un pelo. ¡Joder! Es una niña. ¿Te ayudo? Ven, dame la mano. Necesitas ayuda. Perdona, no te he entendido. Necesitas ayuda. ¿Por qué? Está detrás de ti. ¿Qué? Dios mío. No puede ser verdad. Hablar no bastará con usted. Pues sí que vamos a tener que derrotarle otra vez. Bueno, a ver si abre el ojete, que es un punto débil. Ahí está. Se da la vuelta. Bueno, vamos a probar el subfusil. Se vuelve a dar la vuelta. Menos mal que teníamos la piña. Joder, con el lumillo, esto no veo. ¿Por dónde viene? El problema es que no tengo más secundarias, que si me agarra, me hace polvo el tío. ¿Dónde, hostia, se está? Bueno, pues nada, voy a... ¡Hostia! Hostia, ayuda, 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 pero qué hostia me ha soltado. Tenía que haber cogido más para curarme. Sé que hay plantas por ahí. ¡Uh, uh, uh! Quizás me quede sin munición de subfusil, pero... ¡Habla! ¿Otra vez? ¡Uh! Gore, gore, gore. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ah! Mierda Oh, 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 lo estoy cabreando Eso es Al ojo que no cojea No Uff Bueno, encima fallo, me cago en 10 Esto es por ir con prisas No Madre mía, no lo paro ni con el lanzador a nada ¿Pero esto qué es? Sin balas Oh, 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 oh Oh, pero qué cabrón Mierda, mierda, mierda Ahora sí que sí, a buscar la plantita Está aquí, menos mal Y la voy a usar ahora mismo No es gran cosa, pero ya me puede dar Otro toque Oh, 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 oh Madre mía, mierda Oh, 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 oh Eh, pequeña. Estás a salvo. Ya paso. ¿De verdad? Sí, lo prometo. Todo está bien. Necesito que me bajes esa escalera. ¿Me ayudarás a buscar a mamá? ¿Tu mamá está aquí abajo? Creo que sí. Eso espero. Sí, claro. Te ayudaré. Bueno, pues como veis es... Este trozo es como la... La historia de Leon. Pero... Cambian cosillas, ¿vale? Lo de la niña... Que me imagino que será... Eh... Sherry Birkin. O sea, la hija del bicho que nos acabamos de cargar y de la... Otra doctora esta loca. Annette Birkin. Vale, por aquí había algo más. Vale, otra planta que de momento me la voy a guardar. Granada que me viene de lujo. Y más munición. Recargamos todas las armas que tengamos. Para que no nos pillen en bragas. Y aún así me dejo algo por ahí. Creo que es aquí, sí. Vale, plantita roja. Combinamos. Más munición. De puta madre. Y ahora ya, sí. A subir por la escalera. Y a ver qué nos cuenta la niña. Más pólvora. Voy a necesitar urgentemente... Algo donde guardar todo lo que llevo. A ver si hubiese algo más importante. Vale, nada. Pues nada, voy a coger la planta. Que sea lo que Dios quiera. No se mueve. Pues nada. Palanca. Ahí, ahí. Por lo menos me va subiendo la moral la niña. ¿Y cómo es tu mamá? Trabaja en Umbrella. Está creando una medicina nueva. ¿Umbrella? ¿El gigante farmacéutico? Siempre está trabajando. No la veo mucho. Bueno, esperemos que la puedas ver pronto. Vale, pues tenemos punto D guardado aquí. Mis padres también. Solo estamos mi hermano y yo. Una riñonera que nos viene de lujo. Oh, lo siento. Tranquila. Significa que tenemos algo en común y... Eso. Eso es bueno, sí. Eh... Vale. A ver... Vale. La pólvora de momento me la guardo. La plantita verde... También. Esta también. Me voy a coger la potente. Por lo que pueda pasar. Y me voy a pillar también... Las granadas ácidas. Por si acaso. Vale. De momento tenemos pólvora blanca y pólvora normal para hacer más granadas. Y... Salvamos la partida. Que lo que viene ahora son las escaleras que suben al parking. Lo vamos a dejar aquí. Con Claire. Y con la pequeña Sherry. Y... Nada. Lo que os digo siempre. Si os ha gustado, dadle un buen like. Comentar todo lo que queráis. Y si os ha molado mucho, suscribíos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Soy Iberican y ha sido todo un placer. Hasta luego. Subtitulado por Jnkoil